Lleva desilusión, se la mandamos de las canciones viejitas Vámonos Hoy ya lo supe, tú no eres mía Tonta por vía, mi corazón Adiós, para siempre me voy, alma mía Has destrozado mi ilusión Pagando en las noches las horas me paso pensando y pensando Lo triste que estoy Mi hogar lo frecuento con muchos retrasos Camino y camino, no sé a dónde voy Tal vez en tu bosca siguiendo un pantalmo Sabiendo que nunca lo voy a alcanzar Tal vez caminando Sebastián y mi alma Y podré olvidarte Y al descansar Las noches son tristes Y las estrellas lloran Desde que te fuiste Nunca me abandonas Los árboles secos Las calles desiertas La plaza está muerta Y anujo tu voz Tal vez en tu bosca Siguiendo un pantalmo Sabiendo que nunca lo voy a alcanzar Tal vez caminando Sebastián y mi alma Y podré olvidarte Y al descansar